¿Qué es esa razón a usted? A usted de un modo ser vitales y de un modo médico y de un tipo, por eso ya está en nuestro brazo para nuestro tierra. Bendito sea el Señor. Señor, estás hablando. Bendito sea. Bendito sea. Estás hablando de la falta de implicación cerebral, falta de motivación cerebral. Estás hablando de Señor. Bendito sea. Bendito sea. A ser, 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 y luego yo iba a un congreso y me invitaron a la tomatina. Y allá se encargó a otra muchacha, todo un darón, que no le pegaban los infiertos. Y cuando me preguntaron que si nadie estaba donde caía, le dije, pues a la tomatada. Porque yo dije, que a veces me quedan los de tomate, pero se me fue como un hombre, a un hombre y pues a la tomatada, resulta que era la tomatina. Se me despotean, también. El niño en España, me han necesitado, pues que se las de. Ya que se le. Páñez de. Bueno, yo veo a los únicos que tengo permiso de dotar, por honor de mi Señor, es a los niños. Abrirme de los niños acá. aquí, aquí, aquí no hay que repartir a la presencia del Señor ni a la visita donde Él está los niños se magnifican todos saben sentados, sentados aquí a ver, ¿allí está en las salas? ¿allí está en las salas? aquí para que el Señor retira sus criaturas desde adentro Señor bendito seas, gracias gracias bendito seas en el pueblo de los niños en estos niños no que no suba para acá por favor que no suba para acá los más agradecidos, los que me entienden ser de sus ojitos ser de sus ojitos ser de sus ojitos las salas? bendito seas, gracias 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 señor Dios gracias y dar a nuestros niños y bendiga a todos los niños en el mundo, y se les da ayer, y dice a sus muertos que están aquí, para que los niños sean amados y bendecidos, para que sean recibidos por las personas del amor. Señor mío, dales la paz que necesitan a sus hogares, en sus familias, en sus corazones, dales a sus padres, que necesitan en mí, Señor, y conmigo, en ellos de aquella, que pedimos por todos ellos al mundo, por los que están siendo violados, por los secuestrados, por los que están siendo adoptados, por los niños alfágenos donde quiera que esté, por los que están en el vientre de sus manos, para que sean recibidos en los años de amor, para que te alabren y te bendigan desde el vientre de su madre, Señor, para que esas madres, Señor, nos protigen con amor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, en todo momento y lugar. Santo Dios, salto fuerte, salvo inmortal. ¿Dónde vas, Madre? Mírame la lágrima. Madre, Madre, dijiste que me voy a hacer tu lagrimal, tiene lágrimas. Mírame la lágrima. Ahí está, ahí está la palabra con los ojitos. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, a su santo hondo, bendito eres niños, y por todo eres niños, bendito seas, Señor. Señor, te la quiero con un saludo, la justificación para la paz, de Cristo sea tu Señor, y le da la mente acá de ti, Señor, a las tías en un mal, pero ahora, no hagas el antes de que se vayan los niños, ¿quién no es Jesús? ¿Le bauté la mano? ¿Quién no es Jesús? ¿Quién lo dio? ¿Acaso no hay niña de Antonio en el tema? Porque ellos tendrían sus sorpresas, pero no se las piquen, Jesús lo ve, los niños se les ponen a ver, se les trae la mente, se les trae la mente, no más pues, hubiera un ruido para ver. El Señor le dio la vida. Un aplauso al Señor. ¡Aplausos! 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 Salud Pullback better Montgomeryvillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevillevilleville Con tu beso sencilla que te amaba De la mesa que te amaba Con tu beso sencilla que te amaba De la mesa que te amaba Con tu beso sencilla que te amaba De la mesa que te amaba De la mesa que te amaba